Una reunión que le habíamos solicitado al presidente de la Cámara de Cuentas para precisamente en Santo Domingo Este, antes de asumir nuestra alcaldía, se había practicado una auditoría y bueno, sabemos todos los trabajos que tiene la nueva gestión de la Cámara de Cuentas, pero estamos también buscando alguna manera de poder tener los resultados, quizá conseguir algún proceso para que la Cámara de Cuentas pueda agilizar sus conclusiones, que son las que esperamos. Gracias por ver el video.